Permiso, permiso muchachos, disculpen, disculpen, ponen un poco, por favor, vale, vale, gracias, permiso, permiso chicos Oye, yo a él lo conozco, al Cristian Moraga, mi papá ha cerrado ojos con él Sí, ella es su hija El naranjo McLaren El Elisa El Elisa Bueno, pero está pronto El Chil El Chil El Aranjo El Aranjo Exacto El Camaro 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 El Camaro